Hoy es domingo 24 de julio de 2022, estamos informándonos sobre las cuatro tarifas de observación, las dos que están al fondo, esta del barrio Cañabralejo y esta de la comuna 19, aquí en el puente, que los catalistas no han taponado y que la comunidad sigue exigiendo que le echen tierra para dar sensación de seguridad. Me informe lo damos diariamente y hoy es domingo 24 de julio de 2022.